Santa Marta es Marta la Culebra Santa Marta es Marta la Culera Santa Marta es Marta la Culera Santa Marta es Marta la Culera Ay oiga amigos mío que le digo yo Santa Marta es Marta la Culera Ay oiga amigos mío que le digo yo Santa Marta es Marta la Culera Ay yo soy Santa Marta la Dominadora Santa Marta es Marta la Culera Ay si me va a dar algo puértamelo ahora Santa Marta es Marta la Culera Ay si me va a dar algo puértamelo ahora Santa Marta es Marta la Culera Ay si yo había sabido que iba a llover Santa Marta es Marta la Culera Ay si yo había sabido que iba a llover Santa Marta es Marta la Culera Ay oiga con el agua que yo vi ayer Santa Marta es Marta la Culebra Que soy garantizada y aquí donde quiera Que soy garantizada y aquí donde quiera Santa Marta es Marta la Culebra 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 Ay estos son los versos que les sigo cantando Santa Marta es Marta la Culebra Ay estos son los versos que les sigo cantando Santa Marta es Marta la Culebra Ay porque la Culebra ya está terminando Santa Marta es Marta la Culebra Ay porque la Culebra ya está terminando Santa Marta es Marta la Culebra